Hola mi nombre es Alberto Molina y vengo a enseñaros un ejemplo yo creo que muy interesante de utilización conjunta de Bagram y Ansible lo que vamos a ver es el despliegue completo de un escenario con Bagram en VirtualBox que está compuesto de tres nodos y esos tres nodos vamos a hacer una configuración posterior utilizando Ansible la herramienta de gestión de la configuración un nodo actuará como servidor DNS y vamos y los otros dos nodos van a ser servidores web vamos a hacer una configuración de manera de que en el servidor DNS vamos a crear una zona para el sample.com utilizando ese dominio que está más disponible para pruebas y para documentación y lo que vamos a hacer es una propiedad del DNS que permite hacer un balanceo cuando hay más de un registro entonces de manera que cada vez que preguntemos al DNS el DNS nos va a redirigir a www.example.com cada vez a un nodo diferente con lo cual conseguiremos de forma muy sencilla un balanceo entre dos servidores web utilizando simplemente esta propiedad de balanceo en la consulta DNS y además todo ese escenario lo vamos a montar en unos instantes utilizando esta herramienta Bagram y Ansible entonces en primer lugar tenemos que tener una máquina como yo tengo aquí en la que tengo instalado Bagram en este caso para que quede registrado estoy utilizando la versión 193 y Ansible que estoy utilizando la versión 172 creo que no es muy relevante por las directivas que estoy utilizando en Bagram la versión de Bagram que estoy utilizando pero para que lo veáis alguien si lo queréis comprobar el repositorio de github donde tenemos descrita toda esta configuración está disponible y lo ejemplo guión Ansible guión Bagram yo ya lo tengo ese repositorio aquí clonado y lo que voy a hacer en primer lugar evidentemente es levantar el escenario simplemente haciendo Bagram app se va a conectar a mi sistema de virtualización y va a crear tres máquinas virtuales que tardará un rato en creándola pero mientras voy a aprovechar para ir haciendo las explicaciones el primer nodo que lo que va a hacer es que coge la imagen que le he dicho un traste y además le hace una configuración adicional con una red en la que están los tres nodos vale una red privada que yo he configurado previamente luego el siguiente paso al que va al que va a Bagram es a configurar el acceso a través de SSH que lo está haciendo ahora en este momento ha terminado de hacer en la configuración por SSH le pone un nombre y a continuación pasa a ejecutar la fase 2 digamos de del arranque de la máquina que es la configuración a través de Ansible aquí ya si alguno de vosotros ha trabajado con Ansible estaréis viendo una salida habitual de Ansible lógicamente en este tipo de cosas uno de los pasos habituales es hacer una actualización de la lista de paquetes de apt y en este caso en este nodo 1 vamos a instalar apache se ha instalado apache y se ha modificado el index html modificamos el index html simplemente de una manera muy sencilla donde le ponemos el nombre de la máquina es el nombre del nodo 1 es decir para que cuando hagamos el balanceo comprobemos que estamos accediendo a nodo 1 y cuando estamos accediendo a nodo 2 ahora hemos pasado a la configuración del segundo nodo que el segundo nodo es idéntico al nodo 1 es decir es un nodo en el que tenemos la misma versión del sistema operativo que es ubuntu tiene la misma configuración de red aunque tiene otra ip en esa red interna que está utilizando y de nuevo una vez que la máquina con background se termine de instalar se instalará a través de Ansible pues se hará la actualización de paquetes y se instalará apache y será la configuración del index html ahora haciéndola la ejecución de Ansible veis en todo esto lo que realmente es muy muy potente es que este esquema cualquiera de vosotros lo puede reproducir en vuestra casa de forma idéntica sin ninguna configuración previa más que tener background tener la imagen de ubuntu y tener Ansible veis ahí está instalando apache y el último paso será la configuración del index html y reiniciar apache ahora ya pasamos al último nodo que es el nodo dns en el que nosotros vamos a configurar como decía inicialmente la zona sample.com de nuevo utilizamos la misma imagen base una ubuntu trusty y ahora se conecta con los mismos pasos y la diferencia realmente será en la configuración de Ansible en la configuración de Ansible en este caso en lugar de instalar apache ese paso lo saltará como lo ha hecho aquí en la configuración de bind 9 en los otros dos nodos que no le correspondía instalar bind y ahora aquí se saltará la configuración de apache e irá directamente a la configuración del servidor dns ya estamos en el último paso ya estamos terminando estamos terminando la instalación hace también la actualización de paquetes siempre es un algo siempre evidentemente recomendado en este caso tenemos suerte que va un poco más rápido porque la imagen que tenemos en background está actualizada precisamente de hoy entonces ese paso es más rápido y ahora está instalando los paquetes definiendo la zona y configurando ha terminado todo y como ha terminado todo lo pasamos ya a como viene en la en la descrito a las pruebas de funcionamiento pues yo simplemente esta prueba de funcionamiento con el cliente dig lo que haré es que le preguntaré al servidor dns que tiene la dirección ip 10.1.1.103 le preguntaré por quién es la máquina que tiene www.example.com y ahí veis que cuando yo le pregunto me responde me da una respuesta doble la 10.1.1.102 y la 10.1.1.101 con lo cual mi máquina en principio me iría a la 10.1.1.102 si yo ahora vuelvo a repetir la misma consulta y se la hago al mismo servidor dns esta propiedad del run-robin dns lo que hace es que cuando tiene una respuesta múltiple una ocasión responde así en la siguiente responde al contrario y luego esa alternancia que da en la respuesta de dns es lo que me proporciona el balanceo entre dos servidores de web de una forma sencillísima obviamente este balanceo no puede considerar si uno de los nodos se cae o no se cae o uno de los nodos está sobrecargado o no simplemente es un balanceo muy simple utilizando una configuración de una propiedad del dns y ya por último si queremos y si queremos verlo directamente sobre el navegador para los que no se terminan de creer que esto funciona yo lo que hago es que tengo que cambiar en este caso voy a cambiar el resolve.conf de mi máquina es decir el servidor dns de mi máquina y lo que voy a hacer es que le voy a añadir delante está configurado el network manager mientras el network manager no me lo reinicie le voy a poner que utilice como servidor dns el 10.1.1.103 que es esta máquina cuando yo le pongo eso me va a resolver www.sample.com utilizando este servidor dns que yo tengo y cuando yo hago sample.com me está resolviendo ahora mismo al nodo 2 y si yo voy repitiendo esto y lo hago varias veces pues veis me va alternando entre nodo 2 y nodo 1 en función de las peticiones es decir está balanceando hemos creado un clúster de balanceo de carga con dos servidores web y un servidor dns en dos minutos y es muy operativo muy útil y yo creo que queda muy claro en este ejemplo la tremenda utilidad de este tipo de herramientas como Vagran y Anzion en función de las peticiones